¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a un capítulo de Valheim, en la serie Buscando a Hitler en difícil. Vamos a ver, se me está acabando la comida, vale. Bien. Cosas que he hecho fuera de cámara. Cosas de la base, ¿vale? Cosechar, cocinar, la huerta, un poquito de huerta. Mira ya, tenemos semillas ya de cebolla. Y poquito más. No he hecho nada más. Bueno, me fui un momento a unas llanuras, a unas concretas. Estas de Hitler también. Estas o en estas, sí. Estas. He estado por aquí matando unos locks para subir un poco el nivel de espada, escudo, bloqueo y demás. Poco, porque cuesta subirlo. Pero, bueno, matando locks, always, pues vamos poco a poco subiendo habilidades. ¿Y qué vamos a hacer hoy, gente? A ver, hoy vamos a ir a la zona en la que estamos, de Miss Lands. Vamos a coger el portal y el barco y nos vamos a venir por aquí abajo, ¿vale? Y vamos a ver qué es este interrogante que hay aquí. Y yo pensaba que desde aquí, que estaba mirando la mina esta una vez, marcamos lo que yo pensaba que era otra mina. Si no es una mina, que lo mismo no lo es, seguiremos hacia adelante y dejaremos el barco por un sitio de por aquí, con el portal. Y seguiremos investigando esta zona de aquí, de Miss Lands. Pues eso es lo que vamos a hacer, gente. Así que vamos para allá. No, vamos, no, 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 vamos. Coge descanso, come. Vale. Cogemos el portal, la mesa y el barco. Uy, el barco está hecho una mierda. ¿Por qué está tan mal? ¿Por qué está tan mal el barco? Ok, y ahora sí. No sabía de haber estado tan mal, ¿eh? Estaba tocado ya de la otra vez. Vale, entonces la idea es bajar por acá y ver esta zona de aquí. Ok, estamos aquí, ponemos el portal. Mesa y. Y portal ahí. Activa. Ok, acercamos la cámara. Vamos a ver un momentito esta zona de aquí. Pues no, no hay nada, gente. Vamos a asegurar. Bueno, ahí tendríamos la mina, no, no, tampoco. O sí, sí, ahí. Ahora está mirando hacia otro lado. Aquí estamos. Arranc. La madre está mirando a este. No hay nada. Quiero apagar. Sí, la madre está mirando a este. O sí, la madre está mirando. looking. ¿Por qué no se activa? Ah, porque tengo el metal Marcamos aquí el portal Y aquí el barco Y nos vamos A ver, hay un conejo que sale huyendo ¿De quién? De este Esta luz, que no la he visto yo ¿Qué hay ahí? No ¿Dónde estás? Vale, se ha matado un buscador ¿Diene nada? ¿Se ha muerto? No Ahora sí que se ha muerto, ¿no? ¡Uy! Gracias, majo Eso es, enfadate Buah, todos los que hay ahí, gente Te has caído, amigo Vale Vale, uno menos En cuanto dispare a uno Van a venir todos Así que prefiero que baje Alguno, ¿no? Estoy muy lejos ¿Quién viene? Vale, uno fuera Uno más y cae, ¿no? Otro fuera Vale Vale Come Hola No No, no le he matado Si es que Teniendo las habilidades así de bajas, gente No creáis que es fácil Voy a subir ahí arriba Voy a saltar a coger todo eso de ahí Vamos a comprobarlo Si, ermita Vale ¿Y la hoguera nos pilla comodidad? ¿Hasta dónde? ¿Hasta aquí abajo? Comodidad tres Vale Mira, mira, mira Todo lo que hay ahí Esta se muere Tiene que morir Vale 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 Otro fuera Ha salido de ahí Uno rojo Un soldado, ¿en serio? Un soldado Un buscador Una leche que te comas, chaval No, 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 no No me quería dar Pues Vale, pues estamos limpiando Así un poquito como el que no quiere la cosa Vamos Ahí quieto Para flechar más Aguanta ahí el tipo Muere, explota Ok, que ha caído El arco ha hecho una mierda Vamos a pillar descanso, gente Ahí estás, tío, sí Claro que sí Ha enfadado Un segundo No quiero gastar nada Vale, aquí cae Baja, baja Baja, hombre Aquí, aquí Y garrapatas cabía un montón, ¿verdad? Hola Baja 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 Núcleo es lástima Vale, Otis Esa no la quiero Y el oro El oro sí, porque tengo Como tengo, pues llenamos el stack Lo demás como que me da igual Un sello ¿Aquí qué hay? Eh, araña ¿Hay una araña ahí? No Vale, si bajas Campeón Esto que eres, eres normal, ¿no? Dios, qué feo eres, tío Ha ido para allá Pero arriba, ¿eh? Y esto lo que hay ahí Baja Te moriste Mira, otra garrapata Esta aquí la enchufo yo Que estas son Jodidas No veo nada Vale, estaba escondida La jodida, ¿eh? Ahí no hay nada ¿Y aquí qué? ¿Qué? 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 Tampoco hay nada Un poco de agua Sucia No hay nada Y no hay nada ¿Y aquí arriba? Uh ¿Qué habéis aquí? Os abro No podéis salir Sí, sí, lo puedo Adiós Mira la que ha liado Dos saltes Me gustaría comprobar Que da al mismo sitio esto Puerta Y puerta ¿No? Abrimos Ahí va Todo lo que hay ahí A correr Y esa que se ha quedado Ahí colgando ¿Qué? Vale Limpio Aquí no había nada Hemos dicho, ¿no? Esta puerta La abrimos Y nos vamos Pitando Vale Vale Limpio Amer Limpio ¿Qué? Te Bo has en serio no hay nada más solo el rompedor este vaya vaya chasco por aquí no aquí que habrá para estos muertos pillamos el descanso aquí hay un buscador esto da al otro lado vamos agarra patilla vale pues yo creo que no no vamos a pillar el descanso ya más que cuando salgamos perfecto ok guay malmorra limpia gente he oído algo mía sabía yo que te había oído amigo eso que es una excavación gente amigos hola uno por aquí dos tres tienen cráneo lástima qué se ha pasado aquí se han atacado un poquillo hola qué gente hay aquí ¿no? una estrella cero estrellas vale excavación y cráneo perfecto y aguja no tenéis aguja si no la teníais fuera sí claro hola me gusta para allá ¿por arriba o por dónde? por arriba no creo que pueda o sí lo mismo sigue si salto llegaría volando bueno más o menos ok gente pues otra mina infestada más hecha tenemos dos núcleos que con los que tenemos aquí son diez y tenemos para otra mesa más de magia y de para una mesa de cada la de magia y la y la forja negra nada más gente llevamos un montón de grabación hoy hoy bastante porque nos ha tocado navegar un buen rato y estar a oscura mucho tiempo así que nada más seguimos subiendo habilidades y nos vemos en el siguiente vídeo adiós gracias